Y como no todo puede ser suavito en esta vida y hay que meter también un poco de dinamismo a esto del seguimiento y de la fe, pues voy a terminar cantando una canción que tiene bastante marcha y que me gustaría que me acompañarais. También es eucarística, se titula Emborráchame de ti. Y es eucarística porque, bueno, en la comunión uno lo que desearía, por lo menos yo, es que la sangre, eso que con lo que uno comulga, corriera por estas mismas venas para sentir lo que sentía Jesús, para vivir lo que vivía Él, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me alegro muchísimo de haber podido estar aquí con vosotros, compartiendo este momento, de poder decir esto que digo, que no en todos los foros se puede decir con esta claridad. Y bueno, que cantéis conmigo Emborráchame de ti, que está en el disco nuevo, que se llama Deseos. Emborráchame de ti, emborráchame de ti, cambia el agua de mis venas por el vino de las tuyas, Emborráchame de ti, emborráchame de ti, emborráchame de ti, cambia el agua de mis venas por el vino de las tuyas, Emborráchame de ti, emborráchame de ti, emborráchame de ti, emborráchame de ti, convierte toda mi vida en una fiesta. Quisiera no calcular cuánto doy y cuánto tengo, entregarme sin medida, derrocharme a tu manera, Hacer lo que tú me digas, hacer lo que tú me digas y dejarme transformar, alegrando a los demás, Emborráchame de ti, emborráchame de ti, cambia el agua de mis venas por el vino de las tuyas, Emborráchame de ti, emborráchame de ti, convierte toda mi vida en una fiesta. En la fiesta de mi vida quiero estar con tus amigos, Los mendigos y los pobres, los leprosos y los cojos, con los que no tienen voz, Los que nadie escucharía si los dejarán hablar. Emborráchame de ti, emborráchame de ti, cambia el agua de mis venas por el vino de las tuyas, Emborráchame de ti, emborráchame de ti, cambia el agua de mis venas por el vino de las tuyas, Emborráchame de ti, emborráchame de ti, emborráchame de ti, convierte toda mi vida en una fiesta. Emborráchame de ti. ¡Muchas gracias y que haya mucha fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!